Luego de permanecer seis meses cerradas, este martes las iglesias abrieron sus puertas a los fieles, a la Santa Iglesia Catedral de San Ildefonso. Acudieron decenas de fieles a escuchar la primera misa presencial que ofició a las 8 de la mañana el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega. Decidimos venir a darle gracias a Dios de que ya abrieron las iglesias y a pedir por todo el mundo que Dios nos ilumine. En principio, dijimos que el día que se abran las iglesias lo primero que vamos a hacer es ir a darle gracias a Dios porque seguimos acá y por todos. La secretaria general de gobierno María Fritz Sierra, el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, Víctor Hugo Lozano Poveda y el alcalde Hernán Barrera Concha participaron en la celebración religiosa. Monseñor Rodríguez Vega resaltó que la pandemia no es un castigo de Dios, pero sí la oportunidad para volver a Dios. Una gran oportunidad para volver a Dios, una gran oportunidad para volver al próximo, una gran oportunidad para reconsiderar el valor y el respeto de nuestra casa común, la naturaleza. Ojalá que esta pandemia nos haga a todos reflexionar. Cuando esta pandemia pase, no podemos volver a la misma normalidad de antes. Tenemos que volver a una nueva normalidad. Nueva, con hombres y mujeres nuevos. La reapertura de las iglesias coincidió con el Día de la Virgen de los Dolores y la celebración de la patria. Hoy vivimos pues la fiesta de nuestra patria, esta noche que siempre celebramos llenos de júbilo, ahora la vamos a celebrar con un júbilo discreto, sin hacer multitudes. Vamos a celebrarla en casa, viendo quizá por televisión el grito de independencia que dará pues las autoridades civiles de distintos niveles. Y que ese grito realmente nos libere a todos de egoísmos, nos libere a todos de todo aquello que nos paraliza en el servicio a Dios y a nuestro prójimo. Las misas en la Catedral de Mérida serán de lunes a sábado a las 8 y 10 de la mañana y 6 de la tarde y los domingos a las 8, 10 y 12 y por la tarde a las 6. Con imágenes de Juan Velásquez, Air Deportes de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Gracias.